Cántanos algo. Sí, claro. La buena y la mala. Ah, de las caras, ¿eh? Sí, sí, sí. Vámonos. Vámonos. Me gusta tomarte la mano entrando al cine Presumir tu belleza color atrás de tu ser Con tan loca pintura, luces tu hermosura Y con ella tu piel Y el grito de las mujeres de esta noche Y de otra me encanta que pida la banda Y que me debe su sabor a vulcanas que me tranquilice Su falda cortita y su escote me incita a besar Su boquita y mis manos perder dentro de su sostén Con mi ego me encanta pintar sonrisas en tu rostro Son hermosas las tardes de sushi o de tomar café Y en mí yo me explico la cursilería se me da también Pero en las parrandas la otra me encanta pues me sigue el rollo Y ya amaneciendo vamos a la cama Y con sus ojos salgas Aguña a mi espalda Es un dilema Sin problema lo sé y lo sostengo Y no está en mis manos Ser amado Ser un poco cursi pero acelerado Un ángel de día Un demonio de noche Y si hay que decidir Miren plebés no es que seas sinvergüenza Pero si hay que decidir Lo legal Una en el día Y la otra en la noche Hay que dar nomás lo legal ¡Ánimo!